La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Gracias.